Hola chicas, ¿cómo han estado? Bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy vengo con un haul de varias cositas que me han llegado durante estas semanas que quería compartirlas con ustedes. Y bueno, tenemos maquillaje, productos de cuidado de la piel, también por ahí hay para el cuidado del cabello, otras cositas. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, la primera marca con la que quiero empezar es una marca nueva en mi país, en Perú. Acaba de llegar hace muy poquito, recién está en todo el tema de ingreso con sus consultoras porque es por venta por catálogo, las demostraciones de producto, están haciendo talleres bastante seguidos. La verdad que es súper interesante. Yo no había probado la marca antes, pero sí la conocía, claro que sabía. Bueno, les cuento qué marca es, es Mary Kay. Y primero nos llegó, miren esta cajita, con la invitación, que nos invitaba a escribir una historia. Vino con este lacito, súper bonito. Dice, acompáñanos a escribir una nueva historia juntos. Ahí lo pueden ver. Y venía con esta libreta muy, muy bonita de la marca. Pues, me llegó esta bolsita, que ven acá. Y me vino con uno de sus productos, de la línea de cuidado para la piel, que es el Time Wise Repair Volume Firm Lifting Serum. Es un serum para reafirmar el rostro. Me imagino que para los contornos es este. Y no lo había probado, no lo quería probar, quería abrirlo con ustedes. Esta es la caja, esta es la botella. Me encanta el color de las botellas, ahí la pueden ver. Los avanzados signos de la edad. Seguro para piel sensible. Ok, libre de aceite y fragancias. Utilízalo por la mañana y por la noche. Aplica suavemente sobre la cara y cuello con movimientos ascendentes y descendentes. Bueno, viene así. Viene con un pump. Vamos a ver qué tal es la textura. Bueno, está como les dije nuevecito. Ahí salió un poquito. Perdón si por ahí hay marcas en mi mano. Ahora les voy a contar por qué. Esa es la textura del producto. Espero que no esté brillando. Creo que está mejor. Es bastante espeso. Pero y huele riquísimo. Es así les digo. Es bastante espeso. La piel, ahí lo pueden ver. No es que me lo... No, no lo deja grasoso, la verdad. Se absorbió bastante rápido y como que me matifica un poco la piel incluso. Esta parte de acá. Bueno, definitivamente habría que probarlo a largo plazo. Todo lo que son cremas para el rostro hay que probarlas a largo plazo. No hay forma de saber antes qué tal... Qué tan buenos resultados pueda tener. El día del evento, que fue un evento súper bonito en el Country Club. Yo llegué súper tarde. Pero llegué, tenía clase. Este... Y nos dieron al irnos esta bolsita. Esta bolsita de tela súper bonita. Y adentro venía el catálogo. Que si me siguen por Insta Stories, por Instagram, habrán visto que estuvimos revisando un poco los precios. Cuáles son los productos principales que trae. Este... Y si no me siguen todavía por ahí vayan. Me encuentran como legalmente en Taco 12. Y dentro de la bolsita me vino, bueno, esta postal. Ahí está. Que dice, no existe un límite. Creemos en el amor, en la belleza auténtica y en una mujer que busca crecer y alcanzar sus sueños. Eso porque Mary Kay busca desarrollar el autoemprendimiento de la mujer, ¿no? Y ahí me vino este producto. Primero es este labial. Que es el Gel Semi Shine Lipstick. Acá lo vamos a ver. Este es el empaque. Me encantan mucho los empaques tan cuidaditos. Y acá arriba, me parece genial, se puede ver el color del producto. No miren mis uñas, por favor. Están terribles. El color que me tocó. Ahora les voy a decir el nombre. Es el Romantic Pink o Rose Romantic. Y el color lo vamos a aplicar acá. Ahí está. Ahí se puede ver. Es un rosadito muy, muy bonito. Y bastante práctico. Tiene, me parece que ciertos destellos. No sé si lo pueden revisar. Este de acá. Bueno, está muy bonito. Recién lo estoy probando con ustedes. Ah, y miren, en la parte de acá. Trae la marca. Ahí lo pueden ver. Otro producto que me vino fue este. Que es un minimizador de poros. Súper útil. Acá está. También viene con pump. Y vamos a ver. Me parece que es bastante acuoso. Sí. Es bastante acuoso. Esta nuevamente habría que probarlo. ¿Qué tal el resultado? He escuchado buenos comentarios acerca de la línea de cuidado de la piel de Mary Kay. Pero, como les digo, estoy abriéndolos con ustedes. Quería esperar hasta ahora para recién poder darles la oportunidad de empezar a utilizarlo. En mi rutina diaria y poder contarles más adelante probablemente qué tal me ha ido. Sé que les debo varios reviews de productos. O sea, un resultado. Pero voy a hacer un video. Pronto comienzo a hacer videos exclusivos con los resultados de diferentes cositas que hemos ido viendo en los últimos meses. Bueno, eso es todo con Mary Kay. Me encantaría probar más de la línea de maquillaje. De repente las sombras. Porque es algo más fácil de demostrar, ¿no? Qué tal pigmentan. Qué tal difuminan. Qué tal... Qué tanta variedad tienen, ¿no? Bueno, ahora vamos con Essica. Acá no me voy a detener mucho. Ahora les voy a explicar por qué. Miren la tremenda bolsota. Essica Pro hizo un taller súper bonito con Claudia Betancourt. En un evento acá en Lima. El evento estuvo súper bonito. Miren, miro por ejemplo este pack de brochas. Ahí los pueden ver. Me vino toda la colección. Hicimos un sorteo súper súper especial en Facebook. Espero que hayan podido participar. Y si no, suscríbanse a Facebook. Denle like. Activen las notificaciones. Lo mismo por las otras redes. Porque por ahí también les puedo avisar. Me vinieron un montón de productos. Pero, y es lo que les iba a decir. No me voy a detener acá mucho. Porque hay un en vivo. Abriendo todos estos productos en Facebook. Búsquenlo. Está a detalle. Abrí con ustedes todito lo que nos dieron en el evento. Así que pasen por ahí. Otro evento en el que estuve hace unas semanas fue en el de Pons. Miren el lindo paquete de PR que nos dieron en el evento. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Acá venían unas flores muy bonitas también. Bueno, y el lanzamiento fue del Clarant B3. Que es una línea especializada para obtener un tono uniforme y sin mancha. Ya saben de que ahora todos los problemas diarios. No solamente el sol, sino también las luces del celular, de la computadora. Este, el estrés, las medicinas incluso. Pueden variar un poco la tonalidad de la piel. Entonces necesitamos un cuidado un poco adicional. Aparte de la Clarant B3, también me vino, y esta me llama mucho la atención, es una crema C, remueve maquillaje e impurezas. Y por qué me llama la atención? Porque hay un extracto de pepino. Miren. No sabía, les estoy sincera, no conocía mucho de Pons hasta este evento. Otro nuevo producto fue la crema H, piel suave e hidratada. Crema humectante por 20 horas, ideal para quienes tienen piel seca y que necesitan, o que están mucho bajo aire acondicionado, la piel se reseca mucho más. Otro es esta BB Cream, crema facial perfeccionadora y tiene protector solar de 30. Es obligatorio que usemos protector solar a diario. Ya les dije, salgan o no salgan de casa. Y sus clásicas toallitas de maquillantes que siempre son súper útiles. Muchas gracias, Pons. Esto nunca son suficientes, siempre nos va bien. Y bueno, la cajita que me encantó. Me encanta esta nueva modalidad que están dándonos ahora de cajitas así. Es algo diferente, ¿no? Otra marca que tuvo un lindo detalle también conmigo fue Dermalogica. Con su color grif clásico. Dermalogica es una marca de cuidado de la piel buenísima. Porque tiene productos especializados para todas las necesidades en las diferentes zonas de tu rostro. La verdad que la marca es buenísima, a mí me ha ayudado bastante. Acá en Lima los encuentran en Alberto del Campo 280 San Isidro. También los pueden buscar por Facebook Dermalogica Perú. Bueno, en la bolsita me vino, miren los Skin Purifying Wipes de la línea Medivac Clearing. La línea Medivac es especializada de repente para problemas de acné. Son esas toallitas ideales para retirar maquillaje. Aunque dice, sí, purificadoras. Incluso dice que tienen hidratante. Y además me dieron este set. Que es Skin Gel Heroes. Ahí está. Y trae varios favoritos de la marca. Como el Special Cleaning Gel. El Multiactif Toner. Que es buenísimo. Y el Hydra Blur Primer. Este de acá. Que ese fue el motivo del lanzamiento y del evento. En unas semanas hay otro evento de Dermalogica. Seguramente ya les voy a estar contando. Este Hydra Blur Primer es buenísimo porque de verdad matifica bastante los poros. El brillo que puede tener la piel. Y te está hidratando de una manera bastante completa. Continuando, viene una marca que les gusta mucho. Y es Natura. Cronos de Natura. Miren vino. Esto me encantó. Porque tuvieron el detalle, como nos explicaron en el evento. De poner frases especiales. Miren. Esto es para los ojos, ya saben. Para dormir a veces mejor. Con tus ojos percibes la belleza del mundo. Que tus ojos sean siempre los que te enseñen tu propia belleza. Gracias Natura. Y el lanzamiento fue del rellenador de arrugas. Concentrado de casearia y ácido hialurónico. Rellena y disimula arrugas profundas. E intensifica la producción de ácido hialurónico. Perdón chicas. Lo voy a abrir con ustedes en el taller. Porque hubo un taller sobre cuidado de la piel. Pasen por el blog www.legalmenteentacodose.com Al encontrar más información de ese taller. Y este es el producto. Miren. Es como un lapicito. Viene así. Y miren. La forma que tiene. Nos explicaron que la forma era la precisa. Esto de acá. Es súper suavecito. Porque es por ejemplo. Es para arrugas profundas. Entonces ustedes aplican de esta forma. En la zona en la que quieren incidir. Nos dijeron que estas son las zonas más problemáticas que podemos tener. Estas y los contornos de rostro. Tienen que darle la vuelta cerca de 30 veces. Para que empiece a salir producto. La verdad que me pareció súper interesante. Durante el taller. Ayer en algún momento nos colocamos un poquito del producto. Porque nos dijeron que el efecto era inmediato. Y es cierto. Se ve una disminución inmediatamente del surco que puedas tener en alguna línea de expresión. Bueno. Continuando. Este mes ha sido el mes del cuidado del cabello me parece. Ya hemos visto por ahí una marca. Ya hemos visto un tema de cabello. Pero miren. L'Oreal acaba de inaugurar su academia en Lima. Una academia súper bonita. En la que van a dictar talleres. Este charla. De una manera muy cercana. De marcas como Kerastase. Redken. Y L'Oreal Profesional. A estilistas. A todo este mundo de cuidado del cabello. Y bueno. Estuve ahí. Fui un poquito tarde también saliendo de clase. Es que creo que no les he contado. Estoy haciendo un diplomado de comercio electrónico. Que está súper interesante a la cámara de comercio. Les paso el dato por si les interesa. Lo bueno del diplomado. Es que las clases son dadas por gente que está en el medio. O sea. Empresas que actualmente tienen proyectos de e-commerce. En funcionamiento. Y te cuentan pues también los insights. O las buenas experiencias y las malas experiencias. Para que no las repitamos. Bueno. Llegué al evento con Llovisna y todo. Porque fue un día bastante húmedo en Lima. Y miren. Acá está la academia. Estas son las marcas con las que van a trabajar. Y me dieron este producto. De L'Oreal Profesional. El Absolute Repair Lipidium. Reparación instantánea para cabellos muy dañados. Por ejemplo. Yo les recomendaría esto. Si han pasado por un proceso de laseado. O se han maltratado mucho el cabello con productos químicos. Entonces. Esto dice que tiene Lipidium. Y polímeros inteligentes. Y bueno. Una serie de propiedades que les van a ayudar a restaurar su cabello. Y además me vino este producto de Redken. Que es One United. Y tiene en un solo producto 25 beneficios. Ahí lo van a poder ver. Les voy a mencionar algunos. Acondiciona. Nutre. Mejora la manejabilidad. Ayuda a homogenizar el cabello. Reduce la rasequedad. Desenreda. Fortalece. Prepara para el estilizado. Ayuda a prevenir el quiebre. Etcétera. Son 25 beneficios en un solo producto. Así que si son chicos súper ocupados. Es una muy, muy, pero muy buena opción. Continuando con lo que es cabello. Les cuento que Kerastase. Acaba de abrir un centro de diagnóstico súper interesante. En saga del Jockey Plaza. Pueden acercarse. Les van a hacer un análisis profundo de cabello. De su cuero cabelludo. Y les van a poder recomendar cuáles son los productos más adecuados para ustedes. Una máquina especial para ver a detalle. Tu cuero cabelludo. Cuál es el estado. Si está reseco. Si está muy graso. En general todas esas cosas que los profesionales manejan. Y bueno. Les cuento. A mí me recomendaron este producto de la línea Chronologist. Es un pre-shampoo. Ahí está. Y cuál es la novedad de este producto. Es de Kerastase. Obviamente. Que es. Permite realizar una exfoliación del cuero cabelludo. Para mí. Genial. Porque ustedes saben que yo tengo psoriasis. En especial psoriasis capilar. Entonces. A veces necesito una limpieza un poco extra. Pero que no me vaya a resecar. Es un poco. Es un poco. Contradictorio. Y es muy difícil encontrar productos que me ayuden con eso. Pero bueno. Esta es una opción genial. Muero por probarlo. De todas maneras les voy a contar. Entra a mi lista de productos que les prometo que les voy a contar cómo me fue. Porque. Si conocen o tienen familiares. O conocen gente que tiene psoriasis capilar. Me van a entender. Es una de las cosas más complicadas en el mundo. Tener psoriasis en el cuero cabelludo. Bueno. Otro producto de la misma línea. Es este. Que es también de la línea Chronologist. Y es crema de regeneración. Y también es para cuero cabelludo y para cabello. Recuerden que es distinto. También lo voy a probar. También es de Kerastase. Y por último. Este. Aura Botánica. Es un baño micelar para el cabello. Este es un champú. Ya saben que existe el agua micelar para el rostro. Bueno. Esta es para el cabello. Me pareció genial. Y también lo voy a probar. Ahí está. No contiene silicona. Es sin sulfatos. Es lo más libre de todas esas cosas que no siempre nos van a caer muy bien. Siguiendo con Kerastase. Les cuento que me llevo esta cajota. Miren. Que en realidad es la invitación al evento. Este del que les contaba el centro de diagnóstico. En la caja me vino obviamente la invitación. Me vino así. Y además me vinieron dos productos. Este que es un ambientador. Que es buenísimo. Ponen unos palitos adentro. Y va continuamente botar el aroma a la habitación. En el que lo coloquen. Y además me vino esto que les quiero enseñar. Que es buenísimo. Y todas deberían de tener siempre un óleo cerca. Y es el Elixir Ultim Óleo Complex de Imperial. Lo pueden ver. Esa es la caja. Y esta es la botella. ¿Para qué es bueno esto? Van a proteger su cabello de cualquier daño externo. Como por ejemplo el sol. El agua de mar. La piscina. La secadora. En realidad para todo. A mí me gusta utilizarlo. Si quiero. Si mi cabello está muy dañado. Por las noches antes de dormir. O antes de la secadora. Siempre. Sin faltar. De medios a puntas. De acá para abajo. Es buenísimo. Lo recomiendo bastante. Yo lo he probado. Así que. No olviden. Los óleos siempre son necesarios. Bueno. Continuando con cabello. Una marca con la que estoy muy emocionada. Y que la verdad. Me encantó la presentación. Miren. Es Fructis. De la marca Garnier. Yo ya conocía a Fructis. Pero no estaba presente en el país. Acaba de ingresar. Me encantó la presentación. Esta caja vino llena de frutas. Que ya no están. Obviamente. Y bueno. Dice. Super fruta. Super pelo. Super tú. ¿Cuál es el espíritu de Fructis? Que es una marca muy fresca. Llena de vida. Pero que además protege mucho. La salud. Lo natural. Lo sano. Por eso es que utiliza. Es extractos de proteína. De fruta. Algo así. Este. Sí. Y van a ver acá. Toda la línea. Son seis productos. O seis. Opciones. Que tienen. Dependiendo de la necesidad. Que pueda tener su cabello. A mí me tocó. La línea. Oil Repair. Que tiene. Por ejemplo. Acá está el shampoo fortificante. Repara. Sella y nutre. Sin parabenos. Que es algo esencial. Por lo menos para mí. Como justo veníamos hablando. Con el tema de la psoriasis. Y la crema de peinar. Cuando con cabello. Mis amigos de Pantene. Acá está. También hicieron un lanzamiento. Hace unas semanas. Y este es un nuevo shampoo. Y este producto. Que ya lo deben conocer. Ahora se los enseño. Este es de fuerza y reconstrucción. Con fórmula pro vitaminas. Penetra y ayuda a fortalecer. Hasta las puntas. Y este que es un lanzamiento. Que ya tienen un tiempo. Pero esta vez lo han sacado. En la línea de fuerza y reconstrucción. Que es el 3 minute miracle. Es acondicionador. Y que tienen las mismas propiedades. De los tratamientos. Que solemos utilizar una vez por semana. Bueno. Muchas gracias Pantene. Otro producto también. Tengo el frescor. Aromático de acaí. Agua de toalete. De natura. Ya saben que natura. Me encanta todo lo que es de natura. Todo huele rico. Hicieron un pequeño taller de perfumería. En el que nos explicaron acerca de los aromas. De los grupos olfativos que existen. Cómo funciona. Tienen una. No lo tengo en la mano. Pero tienen un círculo como este. Que te ayuda a definir de acuerdo los gustos. Si te gustan los aromas frutales. Si te gustan los aromas más este. De repente amaderados. Los que te gusten. Te ayuda a elegir un poco. La fragancia adecuada para ti. Porque natura tiene una gama enorme de profundo. Bueno. Este es el frescor. Lo voy a probar. La verdad no lo había probado. Hasta ahora. Ya es dulce definitivamente. Si es dulce. Pero es fresco a la vez. La verdad que es riquísimo. No es tan empalagoso. Pensé que podría ser más empalagoso. Pero si. Está muy rico. Gracias natura. Otra marca. Que me llegó hace unos días. Y que la verdad yo no la conozco. De repente ustedes me pueden ayudar ahí un poco. Es esta que está haciendo. Que la han traído a Perú. A través de Genoma Lab. Y es la marca Teatrical. Que es una. Que es fabricada con células madres. De la flor. Budecla Davidi. Que tengo entendido que es una planta. De la que se suelen alimentar las mariposas. Acá está. Me ha venido esta. Que es la humectante. Brinda elasticidad a los tejidos. Me ha venido esta otra. Que es la de maquillante. Siempre la más grandota. Ahí está. Espero que lo puedan ver. Ahí. Esa es la de maquillante. Que es la moradita. Y esta es la aclaradora con filtro UV. Tengo entendido que ya están disponibles. En los principales supermercados. De todas maneras debe de estar en TOTUS. Porque ahí siempre encuentran los productos. Sí. Están en TOTUS, Boticas Perú y North Pharma. Lo que leí es una empresa mexicana. En el flyer que acabo de ver. Y que tiene más de 100 años en el mercado. Si no me equivoco. Así que. Miren. Trae magia a tu piel. Esta es la información que me ha venido. Y dice que sí. Que tiene más de 100 años. Así que. Habrá que probarlo. Definitivamente. Bueno. Otro detalle que me encantó. Fue de mis amigos de Starbucks. Starbucks estuvo de aniversario hace. Muy poquito. Hace unas semanas. Miren lo que me mandaron. Me mandaron estas super vasotas. Que son buenísimos. Me encantó. Muchas gracias. Y también me mandaron una tarjeta Starbucks Rewards. Que te permite recargarla. Y hacer tus compras de café. Lo que quieras en Starbucks directamente ahí. Y lo bueno. Es que vas acumulando puntos. Y después accedes a un montón de promociones. De cosas especiales. Como esas que a nosotros nos gustan. Bueno. Voy a continuar. Y voy a seguir pensando. Si separo maquillaje para otro video. Bueno. La Roche Posay. Ha lanzado. El reto ultra. No sé si por ahí lo vieron en mi Instagram. Y es en base a sus aguas micelares. Miren. Me vinieron en este empaque. Super bonito. Acá hay un espejo. Y... Son aguas micelares. Como ya les dije. Tienen de dos tipos. La que son para piel. Y ojos sensibles. Para piel sensible. Y la otra que es para pieles grasas. Estos dos. Yo les voy a enseñar el que yo estoy utilizando ahora. Y estoy utilizando este. Que es para pieles grasas. Es para agua micelar ultra. Buenísimo. Les soy sincera. A mí me gusta. A mí me gusta. De maquillar. Por ejemplo. Si estoy con productos a prueba de agua. Los retiro. Y luego al finalizar. Me paso el agua micelar. También podría utilizar solo el agua micelar. Pero por lo menos a mí me gusta hacer eso. Y me ha ido bien. El agua micelar. Siento que me refresca. Y no necesitan enjuagarme el rostro. Así que. Genial. Bueno. Estos son los dos productos. La verdad que están buenísimos. Pruébenlos. No les dejan la piel grasosa. No necesitan enjuagarlos con agua. Este. La verdad que están muy buenos. Los recomiendo. Y además vienen con la garantía de la Roche-Posay. Que ya saben que se preocupa bastante por la piel de su rostro. Otro producto para el cabello. Les dije que había sido el mes del cabello. Es este de L'Oreal. Que creo que ya se los he enseñado antes. Pero me llegó otro pack. Este ya lo he probado. No lo recomiendo para cuero cabelludo seco. Ni cuero cabelludo con psoriasis. Este. Que te deja el cabello precioso. A mí me encantó. Pero debido a mi problema de psoriasis. Sí. Me ocasionó por ahí un pequeño problemita. Pero. En realidad. Si no tienen eso. Genial. El cabello les va a quedar súper suavecito. Con bastante movilidad. Es buenísimo. Bueno. Ya saben que el pack es así. Se champúa el acondicionador. Perdón. Y la mascarilla. La mascarilla no se usa a diario. La mascarilla se utiliza una vez por semana. O dependiendo de la necesidad que tenga su cabello. Este. Y junto con esto. Me vino. A ver si es que no se cae. Me vino. Todo este set de L'Oreal. Porque el reto. Que todavía no lo he cumplido. Pero ya lo voy a hacer. Es que mientras te pones la mascarilla para el cabello. Y la dejas. Porque una vez que te la aplicas. Tienes que esperar cinco minutos. A que haya efecto. Con esos cinco minutos. Ya tengo el tiempo suficiente. Para realizar mi rutina diaria. Entonces para eso L'Oreal me mandó. Solución tonificante. Que tiene cinco beneficios. Ahí lo pueden ver. Es la clásica. Tonifica, elimina impurezas, hidrata, brinda confort y suaviza con vitamina B5. Luego también me mandó su agua micelar. Que también nuevamente lo pueden utilizar para refrescar el rostro. También me mandó su maquillante bifásico. Como les dije. Yo utilizo el bifásico para el maquillaje que está a prueba de agua. Y luego paso la micelar. Que es la primera que vimos en todo el rostro. Y con eso también retiro los restos que hayan podido quedar oleosos del maquillante. Y también me mandó la hidratante. Hidratotal 5 crema humectante día. Pronto hago el reto. Atentos a mis redes. Que por ahí siempre es que hago esas cositas. A ver si me animo a hacerlo de repente por YouTube. Continuando. También si me siguen en redes lo deben haber visto porque hubo un sorteo de esto. En serio pasen por Instagram, por Facebook. Porque siempre están saliendo sorteos de todo lo que ustedes ven en los videos de YouTube. Natura me mandó su nuevo relanzamiento de la línea Humor Damina Vida. Está buenísimo. Yo lo he abierto. Perdón. Lo tenía que probar. Está buenísimo. La vida debería avisar antes de dar un tiro. ¿Ustedes qué opinan, chicas? No sé. De repente a veces las sorpresas son bonitas. Cuando las cosas llegan de forma inesperada. Bueno. Ahora entrando al mundo de perfumería. Este mes me llegaron cositas que me encantaron. Primero. Miren The Toes. Comenzando por la bolsa. Si me siguen de ese tiempo saben que yo soy gran amante de Toes. Me encanta. Me parece una marca muy bonita desde su concepto. Desde los productos que tiene. La calidad. Me encantan las carteras. Me encantan las joyas de Toes. Tiene cosas muy bonitas. Bueno. Y me mandaron su perfume. Que también ya lo abrí. Ya lo probé. Que es Bonjour, señorita. Ahí está. Y les voy a enseñar la botella. Porque la botella es un sueño. Me encantó. Y voy a terminar de abrirlo. Y esta es la botella. Miren. A mi parecer es preciosa. El oso es precioso. Los colores son preciosos. Y el aroma también está buenísimo. Vamos a probarlo. Es riquísimo. Es dulce. No es tan fuerte. Pero sí me gusta. Me gusta bastante la verdad. Como les dije. Sí, ya lo había probado. Pero no quería dejar de enseñar. Está muy bonito. Un regalo muy, muy bueno para una chica. En especial para las que les gustan las cosas rosaditas como a mí. Está muy bonito. Y me encanta cuando las cosas, aparte de ser funcionales, como ser un perfume, también funcionan como pieza de decoración. Está muy bonito. Muchas gracias. Toast. Toast lo comercializa en Perú, Perfumerías Unidas. Y ya saben que encuentran en Saba Falabella o en sus tiendas independientes que tienen como en el Jockey Plaza, entre otros centros comerciales. Creo que también tienen en Real Plaza Saladerry. Ya. Otro producto que me enviaron fue este de Ferrari. Ferrari hizo un lanzamiento hace varias semanas en el Jockey Plaza. Y bueno, me han mandado el perfume que es para hombres. Así que no lo voy a abrir. No, yo lo abrí. Bueno. Este es el perfume. Está. También lo comercializa Perfumerías Unidas. Es Scudeira Ferrari Forte. Buenísimo regalo. Pero si me siguen por Instagram nuevamente, lo vieron ahí. Lo probé. Me encantó. El aroma es buenísimo para los chicos. Me parece genial. Como saben, Avon ha lanzado una sublínea que es Mark by Avon. Que está lanzando cosas novedosas, modernas, con las últimas tendencias. Entre ellas, miren lo que me llegó. Este lindo maletín que me encantó. Está súper bonito. Y acá está. Avon, Mark, deja tu marca. Y si abrimos el maletín, me encantan las ideas cuando el packaging es así de interesante. A ver, vamos a abrir el maletíncito, si me deja. Y miran lo que encontramos. Nuestras máscaras de Mark by Avon. Tienen tres presentaciones. Esto es un cepillito. Y dice, tenemos para ti las máscaras con la más alta tecnología y los mejores beneficios para resaltar tu mirada. Entonces, a ver, lo voy a revisar. Me voy a acercar un poco. Vienen estos tres. Miren la presentación con colores arriba como para que los puedan ubicar fácil. Y el primero dice, Big and Impact Waterproof Mascara. Vamos a ver las cerdas. Miren, me encanta cuando el cepillo es enorme. Yo sé que se presta que se manchen, se ha dado un caos, pero me encanta cuando el cepillo es enorme. Me siento que llega a más pestañas porque yo sufro mucho en llegar acá y acá. Esto. Lo voy a probar de todas maneras otra vez para que puedan ver los detalles. Este es el Big and Illusion, también waterproof. Es el de puntita fucsia. Y miren, esta diferencia tiene las cerdas comenzando que por un poco moradas. Y el cepillo es más recto. Es más pequeño. Habría que probarlo nuevamente. Y finalmente vamos con el Big and Style. Este no dice waterproof, así que me imagino que no lo es. Este es el de puntita azul. Y también tiene un cepillo un poco curvo. No sé si logran ver que la punta tiene como una bajadita interesante. Todos son tupidos. Aunque este tiene una parte que no tiene tantos, tantas cerdas. No sé si lo logran ver. Bueno, esas son las tres máscaras de pestañas de Avon. Les voy a probar. Es muy probable que haya dado un review de esto de todas maneras. Porque nunca he probado máscaras de pestañas de Avon, así que me parece interesante. Ahora continuando. Otra marca. MAC también realizó un evento hace poco. Y me dieron algunos productos. Los voy a enseñar. A ver. Primero, Light Touch, Press Pigment. A ver, vamos a probarlo. Esto en realidad es brillo prácticamente. No sé si lo van a lograr ver. Ahí. Es brillo. Ya tengo toda la mano marcada ahora acá. Ahí se van a ver. Me parece que se podría utilizar. Bien sea para iluminador o bien sea... Sí, porque tiene bastante... Como una especie de polvillo bien marcado. Tiene el brillito bien... Más gruesito. Entonces, de repente... Es como para dar un último impacto al maquillaje. Ahora, también está el Water Willow Fluid Line Eye Pencil. Este es de color... No me dice el color. Vamos a revisarlo. Es negro. No, es gris. Este sí lo pueden ver ahí. A ver. Vamos a ver de nuevo. Y pigmenta bastante bien. Corre bastante fácil. MAC tiene delineadores muy buenos. En realidad, casi todos los productos de MAC son buenísimos. Me gustan mucho sus polvos compactos. Ay, casi se me cae. Este otro es el Silver Ring. Este es... Sombras. Normalmente acá. Ahí está. Este está muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Es bastante pigmentado. Ahí lo pueden ver. Bueno, eso es con MAC. Ahora vamos con Urban Decay. que también celebró su aniversario de llegada a Perú. Me mandaron algunas cositas y muchos demos. Si quieren probar algún producto, por cierto, vayan a los counters de la marca y soliciten que se los prueben. Pidan los demos. Esto no está a la venta. No es por compras. Normalmente es para que ustedes prueban antes el producto. Lamentablemente a veces las marcas se acostumbran en Perú cambiar un poco las reglas, pero la idea es que ustedes lo prueben. Y si les gusta, lo compren. Este... Y los demos, les cuento que realmente las van a salvar en muchas ocasiones y por ahí se les acabó algo y de emergencia van a tener sus demos. Pero bueno. Este es uno de los productos. Es el Vice Liquid Lipstick. Al inicio la verdad lo vi y me inquietó un poco. Dije no sé si me lo pondría. Pero una vez que lo probé... Lo iban a ver. Es un morado, pero es un morado muy muy bonito. Me gustó bastante, miren. No es que sea tan... Tan fuerte, que sería imposible que me lo vaya a poner. La verdad que me gustó bastante. Y es el color clásico de la marca. Así que genial. Me imagino que es un producto especial para Urban Decay. Y es waterproof y es de larga duración. Otro producto que me vino en la bolsita es este. Eye Shadow. Y me gusta mucho el color porque lo puedo utilizar como base para todo el párpado. Es bastante ligero. No creo que vayan a notar mucho la tonalidad. O sí, creo que sí se nota. Ahí está. Lo puedo utilizar para todo el párpado. Y con esto van a ayudar a que sus posteriores productos corran un poco mejor. También me vinieron dos lápices de labios. Y este demo del Eye Shadow Primer Potion. Que es el primer de ojo. Ya saben que esto también es muy bueno. Bueno, en relación a... Este es el Glade On Lip Pencil. 24 slash 7. Lo que quiere decir que dura bastante. Este es el color Anarchy. Nuevamente. Vamos a ver el color acá. Me gustó bastante el color. Miren. Súper encendido. Y muy, muy bien pigmentado. Urban Decay también es una marca que tiene cosas muy buenas. Esta es la versión en demo. Miren. Es un color rojo. Y es el color 714. También de larga duración. Y lo vamos a ver acá. Buenísimo. La verdad que tiene muy, muy buen pigmento. Gracias Urban Decay. Y bueno. Ya les dije. Me vinieron un montón de demos. Pasen por el counter. Y ahí van a poder chequear. Y piden sus demos. Porque tienen derecho para que puedan probar los productos antes de comprarlos. Ya. Continuando. Estoy a mi estar doliendo la garganta. Les cuento. Que Avon está organizando la Caminata Rosa. Es este 8 de octubre. Si no me equivoco. Y es para la lucha contra el cáncer de mama. La idea es que una vez al año. Como mínimo. Nos hagamos una mamografía. No lo olvide. Este. Y bueno. Y fui al evento. Y me dieron un montón de productos. El Anew Solar Advance. Ultramatte Protección Solar. También. A ver. Bueno. Labiales. Color. Shock Intense. También sombras. Este es el perfume Alphaman. De Avon. Bueno. Acá está mezclado maquillaje con perfume. También está el Little Black Dress de Avon. Lo probé en un evento a inicio de año. Me parece. Que también está muy bonito. Y. Ok. No voy a reparar mucho acá. Porque creo que también hay un video de esto. Ahora. Y ahí viene por qué las manchas en mi brazo. Les cuento que NYX está cambiando. NYX está creciendo más en nuestro país. Está. Se podría decir que llegando de nuevo. Viene con muchas novedades. Van a abrir una tienda propia. Abren formalmente con este nuevo relanzamiento el otro fin de semana. En una tienda muy conocida. Todavía no puedo decir nada. No sé cuándo voy a publicar este video. Espero que sea pronto. Pero. Bueno. Vienen con todos los últimos productos que vayan a ir saliendo en Estados Unidos. Lo cual es genial. Porque siempre vemos cosas en Instagram. Y no llegan acá. O no llegan. O llegan después de un año. Bueno. Entonces. El día de hoy fue el taller. Cristian Mata dio el taller. Estuvo muy bonito. Nos dio varios tips sobre los iluminadores. Sobre el delineado de labios. Sobre la base. En gotas. Que está súper de moda ahorita. Bueno. En la bolsita me dieron. Miren. Este cosmetiquero súper bonito de labios. Los clásicos labios de NYX. Que está muy bonito. Me vino este. Que ya lo probé en el taller. Y si. La verdad que son bastante útiles. Toallitas de maquillantes de NYX. Bien me vino el lápiz de cejas. NYX Micro Brown Pencil. En el color brunette. Vamos a probarlo. Se supone que es el color que es adecuado para mí. Aunque lo estuve viendo. Vamos a ver acá. Ahí lo ven. Es un marrocito. Siempre recuerden que la tonalidad tiene que ser. Una menos que del cabello. Aunque lo que nos explicaba Cristian. Era que probemos acá en el bordecito. En el contorno del rostro. Hagamos unas líneas. Y veamos. Este. Si se confunde entre nuestro cabello. ¿No? Entonces. Es el adecuado para las cejas. Luego también me vino. Esta paleta. La natural de NYX. Que es bastante conocida. Perdón. Con esta gama. Ahí está. Y a ver. Vamos con uno brillante. Ahí está. Son tres de los tonos. Esta es la paleta natural. También tienen una que es con tonos rosas. También tienen la que es la Smoky. NYX tiene cantidad y cantidad de productos. Así que les recomiendo que los revisen. Otros. Tenía muchas ganas de esto. Del Duo Chromatic. Iluminador. Polvo iluminador. Nuevamente vamos a ver. Ahí está. Este es con tonos lilas. Vamos acá. Miren ese iluminador. Qué bonito. Está muy bonito. Este es el color lavanda. Lavanda steel. Luego este es otro. Este. Es una belleza la verdad. Y lo voy a dejar acá nomás. Porque como ya les dije. Pigmenta. A ver. Lo voy a poner por acá. Pigmenta bastante fuerte. Miren. Y yo siempre que hago estas cosas. Y estoy de blanco. Me termino manchando de manera terrible. Bueno. También. Incidieron bastante en lo que son iluminadores. Porque hay iluminadores líquidos. Iluminadores en barra. Iluminadores en polvo. Como el que acabamos de ver. Miren por ejemplo. Este. Que es el Bright Idea. Illuminate. Stick. A ver acá. Perdón por mi mal inglés. Como siempre. Ahí lo ven. Otro es. Ya me manché la blusa. Otro es el Away We Glow. Iluminador líquido. Miren como viene. Vamos a ponerlo por acá. Y la idea es difuminar. Ahí lo pueden ver. La verdad que estas cosas. Es increíble la variedad que se puede conseguir. Bueno. Acá está en color blanco. Este está sellado. No lo voy a abrir. Todavía. Este. También tengo este Nyxling Langerie. Que hace poco en Haul estuvimos viendo estos. A ver ahí. Miren el color. Que bonito. Pero tengo la sensación que ya tengo este color. Este color está muy bonito. Ahorita reviso si lo tengo. Y este que me llamó mucho la atención. Y es una de las manchas que también vieron por ahí. Miren. No sé si logran ver ahí esa mancha. Ya. Ya me lo he retirado. Ya lo he desmaquillado. Y continúa. Es el Epic Ink Lip Dye Colorant Pour para los labios. Viene así. Es bastante líquido. A ver dónde. Acá. No sé si logran ver cómo corre. Es súper súper líquido. Miren. Y pigmenta increíble. Ahora el tema es que así se retire. Queda pigmentado la piel. O en el caso de los labios. Bueno. Creo que eso es todo. Espero que este video realmente no sea tan largo. Y espero que les haya gustado. También les cuento que al fin tenemos luces. Lo cual me va a permitir hacer otro tipo de cosas. Porque estaba sufriendo y en el último video me frustró mucho. Los cambios tan constantes de luz que no me permitían enseñarles bien los colores ni los pigmentos. Era imposible. Entonces ya tenemos al menos este avance. Así que espero comenzar a trabajar más con estas cosas. Ya saben que todo es desde mi perspectiva de usuario, de blogger. Visiten el blog legalmente en tacodose.com. Síganme en Instagram para que no se pierdan soteos, novedades. Para que me acompañen en el momento, en los eventos. Me dan las preguntas que quieran. Lo que ustedes quieran. Este canal es para ustedes. Con todo el cariño y toda la buena vibra. Y bueno. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Y no dejen de dejarme sus comentarios. Como siempre. ¿Qué les gustaría que amplíe de lo que hemos visto ahora? Si tienen preguntas, dudas, lo que quieran. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Chao.